Es el increíble sistema de sonido inalámbrico para guitarra o bajo, con una batería de alta duración de hasta 8 horas continuas de trabajo. Con un alcance de más de 30 metros y una calidad de audio incomparable. Además incluye una entrada auxiliar y una salida para audífonos. No malgastes más tu dinero en baterías, solo recargas. Con una garantía real en Bolivia de hasta 6 meses, no lo pienses más, adquiere el tuyo ya.